La Policía, viendo tantos problemas que se ha dado de delincuencia en este sector, hemos decidido implementar conjuntamente con los compañeros de Polco, de nuestro circuito, implementar el vigilante seguro. Con este programa que se está organizando en estos momentos, como pueden ver, queremos disminuir la delincuencia aquí, evitar que vengan de otros sectores, distinguiendo a nuestros vendedores, para que la gente se sienta segura de andar en el sector, transitar tranquilamente, evitando problemas, evitando ser asaltados, para que vean que la policía está siempre pendiente de ellos, ya que ese es nuestro trabajo. El tipo de capacitación que se está recibiendo en los vendedores seguros es por motivo de que, identificando la problemática que existe en el sector, estamos viendo que tienen un sinnúmero de falencias, entre ellos está existiendo aquí la drogadicción, está existiendo el alcoholismo, no tienen una identificación como vendedores seguros, y están viniendo de otros lados a cometer actos delictivos, donde están siendo involucrados todos ellos, y ellos reclaman de igual manera su derecho, de que no son culpables ellos, de que vienen de otro lado. Y más adelante tomaremos muchas acciones que de ellos se van a favorecer, y nos van a favorecer tanto a la ciudadanía, también como a la Policía Nacional. Nos hemos juntado entre todos los vendedores, la mayoría de vendedores en este sector que están participando. Creo que la lista va a ser un poquito más grande. Actualmente nos estamos capacitando para tener un mejor servicio de ambos lados. Ellos nos dan un servicio, nosotros les otorgamos otro. Ministerio del Interior ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.